Y aquí estoy contigo buscando tu nuevo camino En el centro de tu alma, voy a visitar de los niños Se la pago en la cima y todo tu me desclama Así que te dejó tu sitio y así que me marchaste A la hora de quitar toda la noche a jugar Con mi mala jamal y dividir la vida Y no me importa lo que vaya a empezar Ya no voy a subir porque tú te largaste Y si me dices tu vida de ti Vieras con mi querida conmigo Vieras conmigo Y si me dicen que tú te vas, quiero solito ya se arregló. Y si me dicen que tú te vas, quiero solito ya se arregló. Y si me dicen que tú te vas, quiero solito ya se arregló. Y si me dicen que tú te vas, quiero solito ya se arregló.